Bien contado, entra acá, bien contado Entra acá, te voy a quitar a la vecina Bien contado, voy a quitarme de rodilla Entra acá, te voy a quitar a la vecina Bien contado, voy a quitarme de rodilla Ya se esté conmigo vecina, tengo una oportunidad Porque me tiene alegría, no hace tiempo ya Ya estoy conmigo Ya se esté conmigo vecina, tengo una oportunidad Porque me tiene alegría, no hace tiempo ya Ya estoy conmigo vecina Conmigo vecina no se ponga negativa Sueltas cartas de agua, tiene que describa No sé tú estás profesional, tú no eres ejecutiva Me lo voy a quitar así, es la más grave de la diva Por favor, sé que el resto tiene lo que hacer Pero conmigo yo no se consigue Me lo voy a quitarme, me salgo conmigo Y por eso dejo conmigo, el compromiso de fe Por eso dejo conmigo, el compromiso de fe Porque me tiene alegría, no hace tiempo ya Ya estoy conmigo vecina, tengo una oportunidad Porque me tiene alegría, no hace tiempo ya Ya estoy conmigo No hay un alcance en el hogar de tambor Parezco un bobo con tanto llanto Pero en la de todo y no manso, manso Haga que no diga que si no hay descanso Si yo subo a la ventana se molesta Si le toco a la puerta no contesta De lo que se a mí se me sienta No le decime, le escucho a mi propuesta Daré el amor toda la mañana Le llevaré el desayuno a la cama Venga, hice a mi cama Le enseñaré como se ama Daré el amor toda la mañana Le llevaré el desayuno a la cama Venga, hice a mi cama Le enseñaré como se ama Y ya está Le hubo un gran Muy bien Y ya está Muy bien ¡Gracias!